Las calles de San José están totalmente colapsadas, la conglomeración de la gente es mucha y es que los descuentos están bastante atractivos, van desde un 20 hasta un 70% y vemos que las filas en los cajeros y para entrar a las tiendas son interminables. Pero veamos la opinión de los consumidores, a ver qué les han parecido estos descuentos en este Viernes Negro. Ando buscando en Apple TV y estoy buscando también un estucho y un iPad 2 y alguna otra cosa y que sea complementaria. Aproximadamente para Apple TV fue como unos 40 dólares. Buscando un precio especial para el iPad nada más. Más o menos de cuánto se ahorraría. Por lo que tengo entendido los bajaron como unos 70 dólares, 50 dólares por allá en darles el descuento. Y como era de esperar, también el congestionamiento vial se ha hecho presente en este Viernes Negro y es que los oficiales de tránsito han desplegado todo un cuerpo policial para evitar un colapso vial. Sin embargo, esto ha sido totalmente imposible y de hecho han solicitado refuerzos para dar abasto. La demanda de la gente ha sido tanta en este Viernes Negro que hay tiendas que han anunciado que cerrarán sus puertas hasta pasada la medianoche.